Bueno, a ver, Olivia y yo estamos muy contentos porque nos han puesto mejoras de elección más 78 y nos han puesto una mejora triple de más 85, 3 jugadores más 85 ¿Que podría guardarme la palostoti? Pues sí, ¿que lo voy a hacer? Pues no Vale, vale Tenemos aquí unos cuantos sobres además, además de todo, pero antes seguramente nos va a decir que tenemos aquí 5 mejoritas más 78 que las vamos a abrir a la de ya Mira Olivia, si no me vas a sacar nada Venga, dale tú Ahí va Olivia, fatal Nada, nada, estás castigadísima, dale otra vez aquí Oye Olivia, al menos algún caminante o algo, es que así es imposible Madre mía, vaya basura Muy bien Vale, las mejoras más 78 no merecen la pena, no las hagáis No salían todos los sobres que ha abierto ni un panel Entonces ahora tenemos este sobre de 3 más 85, le va a dar Olivia Le ha dado ella sola, cuidado Porque puede salir algo increíble Yo hago aspas, eh Joder, qué emoción A ver, es una mierda No vamos a engañar Pero detrás puede estar... Headliner no, pero... Tengo que ser Mbappé Y detrás está Mbappé Me conformo con que detrás esté Mbappé Venga Bueno, pues casi Que no Que no Uy, y el seructo Ojo porque tenemos al señor Zacario Vamos a ver cómo sale 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 ¿Quién es ese? ¿Has visto cómo sale? ¿Cómo baila? ¿Habas vueltas en el suelo? ¡Hala! Ahí está Jajaja 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 ¿Y tú crees? Jajaja 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 No lo sé No estoy seguro de esto, ¿eh? Jajaja 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 ¿Tú crees? Pero es que no tiene números para ponerlo de defensa, yo creo, ¿no? Jajaja 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 un sobrecillo de elección de más 84 y quería juntarlo junto con lo que ya habéis visto, pues ahora meteros también esta elección de más 84 en la que a lo mejor me sale Salah Headliner o a lo mejor me sale Gulasti, ¿no? Que es lo más probable. Así que nada, vamos a darle y una vez la hayamos dado, pues ya luego ya veremos. No sabemos qué puede pasar después, ¿eh? Venga, vamos allá. Elección, tres jugadores más 84. Le voy a dar y a ver qué ocurre. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Porque claro... Es que este Bandai que a lo mejor lo podríamos probar, ¿no? Aunque este año seguramente no he visto que lo usen mucho, por lo que no tiene que estar muy chetado. Pero claro, un 92 de media también lo viene muy bien luego para algún SBC. Yo creo que a Bandai que hay que probarlo en nuestro equipo titular. Aunque tengo también ahora que probar al... ¿cómo se llama? Al Levinson Sánchez, macho. Bueno, yo voy a coger a Bandai. ¿Qué? Y luego ya veremos. ¡Holi! Me he hecho las marquesinas. Vamos a abrirlas a ver qué pasa. Venga. Jopanela... Bueno, amigos, pues creo que este va a ser el último vídeo de No By To Glory, por lo menos a nivel de apertura de sobres, antes de los totis. Before the totis. Porque a partir de ahora todos los sobres que vaya recopilando los voy a ir almacenando, los voy a ir guardando de cara a los totis. Cuando salgan los totis, pues haremos un vídeo guapo abriendo todos los sobres que haya sido capaz de acumular. Mi idea sería abrir esos sobres cuando estén todos los totis disponibles. A ver, esto es por el hype de él tener la posibilidad de que no va a salir ninguno. Pero bueno, puede que quede todavía una semana y media, dos semanas, para que esto ocurra. Entonces, es posible que tengamos esto como una semana, dos semanas de sequía de No By To Glory y un par de semanas o semana y media de desierto de esta serie. Que sabéis que a mí me apetece mucho subirla y la estoy subiendo muy a menudo porque la verdad es que es lo que más me apetece. Estoy ahí creando la plantilla. Entonces, pues se vendrán otro tipo de vídeos, ¿no? Seguiremos con modo carrera del Hireless, modo carrera del Newcastle, si puedo, que es más difícil porque lo quiero hacer en directo por las mañanas en Twitch. Entonces, bueno, pues si tengo tiempo para hacer directo lo haré y tendréis los vídeos de esos directos aquí. Este nuevo modo jugador que ya os dije que iba a grabar, ya tengo el primer episodio grabado y editado y subido. Lo veréis pronto. Grabaré alguno más y lo tendréis en esta semana y media, dos semanas, seguramente tengáis algún otro vídeo de esta serie. Y si me da tiempo y puedo también subir algo de realidad virtual. Esta es un poco la idea en esta semana y media, dos semanas antes de poder subir este vídeo de apertura de sobres de No Bite to Glory del evento de los Toti, ¿no? Antes de nada, antes de despedirme completamente, voy a enseñaros rápidamente algo que seguramente ya habréis visto, pero que quiero que veáis igualmente. Muy rápidamente deciros que en Desafío de Creación de Plantillas os han puesto sobres de más 83 de delanteros. Uno de más 83 de delanteros, otro de más 83 de centrocampistas y otro de más 83 de defensas. De cara a los Toti, también han puesto un desafío diario de los Toti, creo que son cuatro días, si hacéis los cuatro os dan un mega sobre único, ahora lo veis en objetivos. Yo os recomiendo que hagáis, yo ya los he hecho, los sobres de más 83 de delantero, de centrocampista y defensa, porque creo que son sobres muy interesantes. Piden 82 en el de defensa de media y 83 y 83 en los otros, o sea que no está mal, no es súper difícil de hacer. Y os diría que también os hicierais el objetivo este diario, el SBC diario. Hoy han puesto el primero, yo ya me lo he hecho, aquí lo tenéis, mandamos a un sobres de más de 35, os dan un sobres de más de 35 por cada uno que hagáis, pero luego os dan un mega sobre único que puede ser muy interesante también de cara a los Toti. Entonces, bueno, es un SBC fácil de hacer y barato, entonces no cuesta nada meterte todos los días para hacer este SBC, son cuatro días nada más, y que te den estos, conseguir este mega sobre único. Luego aquí en hitos han metido a este Sar, que por cierto acaba de jugar, ahora mismo cuando estoy grabando este vídeo, acaba de terminar el partido del City contra el Chelsea y que hagan al City 1-0, un golazo de Brunque no veas. Sar ha jugado de titular y lo ha hecho muy bien. Este jugador que es plata, creo que tiene 72 de media o 74 o algo así, le han hecho un uprate brutal, ya veis que tiene un buen ritmo, buena defensa, un ritmo aceptable, una buena defensa, muy buena defensa y un muy buen físico también. No es demasiado tronco, tiene 84 de agilidad, tiene un muy buen pase corto, incluso yo te diría que a lo mejor me atrevería a ponerlo de centrocampista defensivo, de MCD, en mi plantilla, ponerlo de central y luego pasarlo de MCD, poner a De Sailly de central, sería la idea, a lo mejor lo hago, a lo mejor lo intento. Es largo de hacer, pero bueno, 58 días, pero es pesado, es pesado de hacer, 30 goles, bueno. Pero bueno, yo me lo voy a hacer. Ya no voy a hacerme a casillas, porque tengo a Van Dijk ahora, que va a ser el que va a ir de central hasta que consiga este Sar, por lo tanto voy a hacerme los Iconswaps para abrir, para tener los sobres de más 81, más 82 y más 83 de 25 jugadores, de los Iconswaps, que creo que son sobres muy interesantes, sobre todo de cara a los Toti. Así que así lo haré y estoy contento de poder hacerlo así, porque era lo que realmente quería hacer. Y nada más, me despido en este vídeo, así como muy diferente a todos los que hemos hecho hasta ahora, pero yo no voy a dejar de grabar mis vídeos, esté donde esté. Así que ya, como os he dicho antes, vais a ir viendo todos los hoteles en los que esté. Me despido de este vídeo chicos, espero que os haya molado, nos vemos en próximos vídeos aquí en Highest Univest.